Que el mismo celo que están teniendo las administraciones públicas en que se cumpla la ley antitabaco tengan el mismo celo, la misma preocupación en que se cumpla la ley de morosidad. Pero aquí parece que sí van a apoyar la ley antitabaco, que ya les aseguro va a destruir a corto y medio plazo empleos, pero no van a apoyar la ley de morosidad que evidentemente si las administraciones públicas pagaran a tiempo salvaríamos empleo. Vamos a tener dentro de pocos días, la semana que viene, la primera prueba de fuego de cómo va la ley. Cuando conozcamos los datos de afiliación en el mes de enero, nos daremos cuenta del impacto que ha causado en un sector como la hostelería. Nosotros no sabemos nada, sabemos que hay rumores. Aquí a mí no me ha llamado ni el señor Rosel ni nadie de la CUE. No nos lo hemos planteado, en la Junta Directiva tampoco, y mucho menos en estos momentos, ¿no? Es decir, en estos momentos plantearnos cuando vamos a una competencia y donde vamos a tener el título de ser la organización de empresarios más representativa, pues no tiene mucho que ver eso con que nosotros vayamos a integrarnos en CUE. Ya le digo que ni oficial ni oficiosamente ni nadie se ha dirigido de la CUE a nosotros, y mucho menos lo que yo he leído y creo que ustedes también o han oído, que Lorenzo Amor vaya a ser el que ocupe la décima presidencia. Entre otras cosas, porque para ocupar esa décima vicepresidencia, lo primero es que hay que estar ata dentro de la CUE y a día a día hoy no está, y tampoco yo he recibido ninguna llamada del presidente de la CUE, y no hemos encontrado ya en varias ocasiones para transmitirme este tema. En el tema del crédito, y de lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, quien primero va a capitalizar las cajas vamos a ser los autónomos y los pequeños empresarios. Porque nos van a reducir, a no renovar las pólizas de crédito, y esos son los primeros que van a sufrir y los primeros que van a ayudar a llegar a esa cifra del 8, del 9 y del 10%. Porque claro, en el momento que a un autónomo que tiene en este momento una pólizas de crédito que vence antes de septiembre, a muchos de ellos no se los van a renovar. Con lo que ya las propias entidades financieras avisaban que si hubiera que cumplir lo de Basilea 3, se iba a estrangular más el crédito para familias, pymes y autónomos. En el caso de España, en lugar del 7 vamos a pasar al 8. No es el presidente de Ataló el que lo ha dicho, ya lo han dicho responsables de entidades financieras en su momento cuando se hablaba de Basilea 3 y de los compromisos que establece Basilea 3. Y en estos momentos, solo uno de cada cuatro autónomos, solo uno de cada cuatro autónomos, obtiene un crédito sin ningún tipo de problema. Apenas un 25% de autónomos obtiene un crédito sin ningún tipo de problema. Al 40% se le están denegando y al resto se le reduce su necesidad financiera. Esa es la situación que en estos momentos tenemos. Yo estoy totalmente en contra en que la situación del crédito esté mejor. Le digo que la demanda de crédito ha bajado, pero ha bajado por cansancio. Y ha bajado porque los autónomos están hasta las narices de que le peguen bofetadas. De ir a un banco, a una caja de ahorro, y están cansados de que le digan no. Y por tanto es verdad que la demanda ha bajado. Y ese hecho de que haya bajado la demanda va a significar que baje en estos momentos la productividad, que baje la actividad económica de muchos autónomos. El 65% de los bares, restaurantes de este país, reconocen que su actividad, sus clientes, se han visto reducidos desde el pasado 2 de enero. Mire, también hay un 26% que están contentos con la entrada en vigor de la ley antitabaco. O sea, que no hay miedo. Puede haber restaurantes y bares que estén contentos, y los hay. Pero hay una mayoría que se quejan de la caída de actividad, de las inversiones que han hecho hace prácticamente dos años, y unos señores que si no se flexibiliza esta ley, pues no tendrán más remedio que reducir costes. Y dentro de esas reducciones de costes está, en muchos casos, el prescindir de trabajadores. Y así prácticamente la mitad, o algo más de la mitad, dice que si no cambia la cosa y uno sigue perdiendo ingresos, pues no puede seguir gastando lo mismo y tendrá que reducir plantillas.